Hola Nakamas, y bienvenidos a un nuevo video de One Piece. En esta ocasión les traigo el primer spoiler oficial del manga, el cual es bastante interesante y nos deja con un final increíble. Agradecimientos a PewPiece por la información y comencemos. Será un capítulo muy corto de 13 páginas. Capítulo 1124, titulado Mejor Amigo. En la portada, Yamato salva una mujer en su camino. Ya en el capítulo, Morgans se prepara para dar las noticias de la derrota de Kid ante Chanks, de Loh ante Kurohige y de Luffy, pero Vivi discute con él e intenta detenerlo. Akainu contacta con Egghead, Kizaru responde. Akainu le acusa de haber fallado en Egghead, pero Kizaru le responde furioso con lágrimas en los ojos. Kizaru dice, ¿Has matado alguna vez a tu mejor amigo? Si dudas de mí, ven aquí y mira con tus propios ojos qué ha pasado. Pasamos al barco de Elbaf, donde la banda del sombrero de paja está deprimida por haberle fallado a Vegapunk. Sin embargo, Lilith se despierta y los anima, diciendo que no han fallado porque ella también es Vegapunk. Al final del capítulo, la banda del sombrero de paja y Lilith celebran que van a Elbaf. En la viñeta final, vemos la silueta de una persona misteriosa bebiendo en la costa de Elbaf. La persona misteriosa dice, vengan. Fin. La semana que viene hay descanso. ¿Qué te ha parecido Nakama? Ver a Kizaru demostrar su dolor sin duda será increíble. Durante todo este arco de Egghead, lo vimos sin mostrar muchos sentimientos. Así que ahora podremos ver qué tan destrozado está. Por otro lado, tenemos la muerte de Vegapunk y Lilith subiendo el ánimo a los deprimidos Mugiwaras. Aquí viene la pregunta más importante. ¿Hasta qué punto acompañará Lilith a Luffy? ¿Será hasta Elbaf? ¿Será acaso hasta llegar a Laugh Tale? ¿Qué piensas tú Nakama? Por último, el final del capítulo nos deja sin palabras. ¿Qué personaje puede estar esperando a Luffy y a los gigantes en Elbaf? Si fuera Jaguar The Soul, sería más o menos bastante obvio por la silueta. Lo que podría indicar que es un personaje nuevo. ¿Acaso será el hombre marcado por las llamas Hino Kisu? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Y si te gustó el video, recuerda dejar tu like, suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ningún video nuevo de One Piece. Gracias si llega hasta el final, un saludo Nakama y nos vemos en la próxima.